¿Cómo hago para explicarte a ti? Si ni yo puedo explicarme Tú dices que tú eres para mí Y no sé qué contestarte No sé cómo es que te hago sentir ¿Por qué no quieres hablarme? Si no tienes nada pa' decir Déjame contar No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Dime quién te habló a ti, te mandó Pa' quererme mucho más que yo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Y lo siento si eso te dolió Pero sabía, a mí también me jodió Ey, entiendo que te sendas confundida Oh, entiendo que no quieras más Hoy o mañana igual siempre serás mía Yo te espero ahora, pero mañana no quizás Tú me das, yo te doy Ey, yo te doy, tú me das Pero si no va a funcionar No me escribas más Bloqueame en el guay Porque el universo sabe Que fuiste tú, no yo Mami, fuiste tú, no fui yo Quien diablo a mí me mandó A ser el que quiere más de los dos Baby, fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Es así que me dolió Pero bueno, sí me mandó Ey Fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no yo Quien diablo a mí me mandó Aunque mi cuerpo esté caliente Mi alma fría como siempre Como si yo me marcho Estoy sintiendo que a ti te abandono Igualmente soy una diablo Y siempre me perdono Lo nuestro estaba más daño Que la capa de ozono A lo que tú quieras Vete con él Menos mal nos firmamos un papel Es hora que cambie mi nombre en tu cel Ya pa' ti no soy Dani Ahora soy Daniel Baby Soy yo, no eres tú Sé que fui fría como un iglú Perdón, pero mi intención no era herirte Por eso es que hoy quiero decirte Que no eres tú, soy yo No eres tú, no eres tú No eres tú, soy yo Dime quién diablo a ti te mandó Pa' quererme mucho más que yo Baby, fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Esa sí que me dolió Pero bueno, ¿quién me mandó? Fuiste tú, no fui yo, baby Baby, 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 baby María B This is the mother fucking beat one La nana de Argentina Hey, hey Animal Pero soy yo, mi intención y me jodió Bona Gracias por ver el video.